Mami, tú nos prometiste que nos ibas a comprar un... ¿O qué? ¿Un escoba y un trapeador para que se pongan a barrer o qué? No, tú nos prometiste que nos ibas a comprar un... Ah, una lavadora para que se pongan a lavar todos sus calzones flameados, ¿o qué? No, ma, lo que Cookies quiere decir es que tú nos prometiste que nos ibas a comprar un perrito. ¿O qué? Así nada más andan haciendo popo por todas partes. ¿Tú vas a limpiar o qué? Ándale, mami, un perrito así chiquito, bonito. Ay, bueno, está bien. Ahorita les pesco uno de los que andan ahí afuera. Sí, ya no estoy poniendo gorro. Ay. Mira, Cookies, lo que me salió aquí. Dicen que en la perrera están regalando muchos perros. Nuevos. ¡Ole! Lucas, ¿qué te parece si vamos pero no le decimos nada a mi mami? Sí, Cookies, sí, pero vamos a distraerla. Lucas, ¿ya te diste cuenta que la vecina tiró una botella de esas de vino? Nueva. Sí, Cookies, pero dije, ¿cómo la voy a agarrar yo si apenas soy un niño? Eso es como que para las señoras de 50. ¿Qué? ¿Qué están diciendo que la vecina qué? ¿Que tiró qué? Ay, déjame voy para ella. Sí, ya la creyó, Lucas. Vámonos, córrele. Lucas, ¿a poco esta es la perrería? Ay, Cookies, se le dice perreraria, pero antes le vamos a buscar, Lu. Hola, señor. ¿Quién, yo? ¿Quién me habla? ¿Quién es? Acá abajo. Ay, niña, me asustaste. ¿Qué pasó? Venimos por un perrito. ¿Por un perrito? Ok, a ver. Mira, este que está aquí cuesta 885 mil pesos. Este cuesta 585 mil y este 25 mil pesos. Cookies, pero no nos trajimos dinero. Ay, Lucas, yo traigo. ¿Qué completo con esto? A ver, niña. No, hombre, con este no completas ninguno. No puedo hacer nada por ti. Ay. Al menos que te lleve ese... Sí, sí, perfecto. Lo queremos. ¿Dónde está el perrito? ¿Qué pasó, Cookies? Ese es un perro. Ese es un dinosaurio, Lucas. Ay, no, Cookies. Está bien raro. Es como un hombre lobo. Onga, 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 onga. Ay, pero mira, es bonito, Lucas. Vamos a llevarnos a la casa, pero que no se vaya a dar cuenta mi mami. Sí, Cookies. Vamos. Onga, 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 onga. Y se las voy a atar atrás. Cookies, ya sé. Mira, yo voy a distraer a mi mamá y tú metes al perro. Sí, Lucas. Amá, allí es la vecina. Como que le andaba echando ojos a tu amigo el viejito. Se le quedaba viendo mucho. Ay, esa con dos quiere andar. Por eso le hice la cola fácil de la colonia. Sí, ma. Pero ya le dije que... ¿Y qué? Porque andas muy sospechosa. ¿Eh? ¿Qué tienes atrás de ti? A ver. Pues las pompis. Ay, Cookies. Y las manos. ¿Qué tienes? A ver. Dedos. Ay, Cookies. ¿Qué en los dedos? ¿Qué tienes? A ver, enséñame. Pues uñas. Lárguense a su cuarto los dos. Órale, que no escuchará mi diva de lavanda. Onga, 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 onga. Ya pudimos meter al perrito, Lucas. Oye, ¿pero cómo le vamos a poner o qué? Onga, 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 onga. Es algo que Lucas. Cálmate, Lucas, cálmate. Ay, mira, mira. Así no le vamos a poner. Oye, pero se ve como muy tranquilo, ¿verdad? Onga, 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 onga.